Hermanito, hermanito, según pone en este mapa, estamos a punto de encontrar una mansión mitad diamante y mitad oro, pero no sé dónde está. ¡Hermanito! ¡Es esa! Sí, es esa de ahí, hemos encontrado por fin la mansión mitad diamante y oro, la que ponía en los libros de historia, que decían que se guardaba un montón de riquezas y de diamantes en su interior. Venga, rápido, tenemos que ir. Se supone, según la historia, que dicen que esta casa está abandonada desde hace 30 años. Aunque ahora, ¿qué pienso? Escucha, hermanito, esta casa está demasiado... Antes de comenzar con el vídeo, recordad suscribiros activando la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo, porque si no, el trocito hormiguero morirá ahogado en el agua. Y también, dale un like para que mi hermanito no sea matado por ese vecino que tiene una espada de diamante. Así que rápido, suscríbete activando la campanita y da un like en los próximos 10 segundos, si no, mi hermanito morirá. ¡Dentro vídeo! Está limpia para estar abandonada, ¿no? Pues, la verdad, sí. El diamante está muy reduciente, mira, hermanito. Oye, pero para de pegarme, hermanito, para de pegarme, que estás a punto de quitarme vida. Pero hermanito, mira, yo te pego y no te quito tanto. Ah, es verdad. ¡Hala! Que hay un vecino ahí. Eh, vamos a hablar con él. Uy, eh... ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Nos puede abrir la puerta? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Sí? Mi nuevo juego, Cranman Blocks, ya está en la Play Store de manera gratuita. Es un juego tipo Minecraft, pero con personajes y texturas al estilo Roblox. Vivirás la experiencia más divertida con los diferentes personajes tipo Roblox, como los zombies terroríficos, los esqueletos con cabeza redonda o los creepers super explosivos que te encontrarás en este magnífico juego. Como el aldeano mamadísimo que lo encontrarás en diferentes aldeas. En Cranman Blocks tendrás diferentes armas personalizadas y encontrarás a los animales más graciosos, como el cerdo, la vaca o la oveja. Para disfrutar de la experiencia más divertida con amigos, descarga Cranman Blocks en el enlace de la descripción o buscando Frozen Studio en la Play Store. Y pon una reseña de 5 estrellas para apoyar este juego. Así que descarga ahora mismo Cranman Blocks para vivir la experiencia más divertida con los Roblox. ¡Hola, somos... Somos nuevos por aquí! ¡Ajá, vale! ¿Nos puedes dar algo de cobrir de dinero? Es que somos pobres. Mira, te voy a dar a ti esto, y a ti esto, y a ti esto, y a ti esto. ¡Uy, hermanito! ¡Hermanito, no me robe! ¡Que el vecino me ha notado a mí! ¡Oye, vecino, que mi... que mi... que mi... este no es mi hermano, ¿eh? Este es un ladrón. Este es un ladrón, matelo. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uy, uy, bueno, menos mal, muchas gracias! Por cierto, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Godofredo Arturo de Vial. ¡Uy, pero qué nombre tan largo! ¡Oye, hermanito! Sí, sí. Dile muchas gracias al vecino por habernos dado los diamantes, educado. Vale, vale, vale. ¡Vuelvo a la casa! ¡Uy, pero os vais a dar un besito, estás muy cerca! ¡Hola, te da un besito, hermanito! ¡Te da un besito! ¡No, hermanito! ¿Estás bien? ¡Uy, tiene su aliento como a caca, güey! ¡Su aliento a caca! ¡Bueno, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A mí no me dan ningún beso que yo tengo a mi ovejita rosa! Por cierto, vecino, una pregunta. ¿Cómo has tenido esta casa mitad diamante y oro tan grande? ¿Esta supermansión? ¿Cuánto te ha costado? Me ha costado 100.000 millones de dólares que me la compró Mitelby. Mitelby. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ese quién es? ¡Pues la mía! ¡100.000 millones de diamantes! Mitelby, bro. Así mismo. Mitelby. ¿Ese quién es? Hermanito, ¿tú lo conoces? ¿Un cantante o algo? ¿Ese quién es? Bueno, no sé. Yo lo que sé es que es una mansión gigantesca. Oye, vecino, por casualidad, ¿tú nos podrías vender o prestar o regalar una casa así de pobre para poder vivir estos días? Sí, una casa, pero vale un diamante. ¿Un diamante? Bueno, hermanito, lo podemos pagar, ¿verdad? ¡No! ¡Se puso a llover! Hermanito, no, no puede ser. No me gusta la lluvia. ¡Uy! ¡Se fue la lluvia! ¡Qué rápido, ¿no? Que soy hacker, que tengo hackeado los servidores de Microsoft. Ah, ¿en serio? Ah, bueno, pues entonces sí, queremos la casa por un diamante, pero primero queremos verla. Eh, ahí está. Eh... ¿Dónde? ¿Tú ves algo? Yo no veo nada, ¿no? No, yo no veo nada. Ahí, mire, acá. Bueno, toman la cama. Eh, pero ¿y la casa? Eh, es que es la nueva moda, hombre. Aquí, XXXL, súper espaciosa la casa. Pero, ¿y las paredes? ¿Dónde están? ¿Y el techo? ¿Y el techo? Mira, las paredes. Espera un momentito. ¿El qué? Queda. Un momentito, hombre. Pero, ¿qué no estás vendiendo las camas? No, mira, yo te pongo así. Espera, verá. Sí. Así. Sí. Venga, pero habla. Vengo aquí. Pero habla, habla, que estás muy callado. ¡Hala, la puerta! Pero qué puerta, si es una cama. Bueno, pues mala suerte. Ahí. Oye, pero entonces no te vamos a dar ningún diamante. Que esto es una basura de casa. Como me das el diamante, bueno, pues no dormí. No, no, vale, 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 vale. Te damos el diamante, te damos el diamante, hermanito. ¿Le doy el diamante yo o se lo das tú? Eh, hermanito, yo no tengo ningún bloque. Ah, es verdad. Alguien me mató. Bueno, pues yo, yo te doy el diamante. Toma, aquí tienes vecino. Mira, y rebota y todo el diamante. Bueno, pues que tenga una buena noche, que nosotros ya nos vamos a dormir, que es muy tarde, ¿eh? Vale, vale, espérate, que te voy a hacer aquí la reforma segurita, Tiret. A ver, que nos vas a hacer una reforma súper segura. Ah, pues muchas gracias. Bueno, pues ya nosotros seguimos, tranquilos, ¿eh? ¡Hala, casafa! Hermanito, bueno, buenas noches, vecino. Usted que duerme en su casa tan humilde, ¿eh? Sí, sí, yo soy humilde siempre, ¿eh? A nadie le diga eso. Hermanito, hermanito, maldito vecino. Que mira la casa que nos ha dado y mira la casa que tiene el vecino. ¡Mira esa casa, supermansión, que tiene 3.000 habitaciones! ¡Y nos va a dormir aquí! Oye, hermanito, ¿y si nos colamos en una de sus habitaciones mejor y nos quedamos a dormir dentro de su casa? Y puede ser que no se da ni cuenta, yo creo. Sí, sí, su casa tiene 3.000 habitaciones. ¡Mira eso! Hermanito, mira. ¿Qué? Que mira, y me ha hecho más no se da cuenta y yo le he quitado el diamante que tú le diste. ¡Ah, perfecto, perfecto! Madre mía, vaya tonto. Es que, claro, tendrá tantos diamantes. Vamos a espiarlo, a ver qué hace. Vamos a escuchar, a ver qué dice. No lo veo, no lo veo, hermanito. A ver si dice algo, a ver, vamos a ponerlo en el oído. ¡Uy! ¡Guau, guau! ¿Qué? ¡La patrulla canina ha llegado y... Hermanito, ¿de qué está hablando? Está hablando de la patrulla canina. No sé qué dice. Bueno, hermanito, creo que se ha ido a dormir ya, ¿eh? Vamos a entrar, vamos a entrar. O está viendo una película. Vale, vale, se ha ido a dormir. ¡Hermanito, perfecto! ¡Rompemos los cristales! Pero, hermanito, hay una puerta ahí y lo primero que hace es que se rompió una pinza ventana y que suena más fuerte que una puerta. Hermanito, pero es que pensaba que la puerta estaba cerrada. No me voy a imaginar que se la había dejado abierta el vecino. Bueno, nada, hermanito, aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿eh? Venga, los detectives. ¡Pendejo! ¡Faltándome del universo! ¡Con votación! Hermanito, ponle la cama. Se la pongo, se la pongo para que se vaya a dormir. Vale, vale, vale. Ahí, hermanito, empújalo para que se vaya a dormir. Hermanito, ahí, ahí. Vete a dormir, vecino. Esto es un sueño. Vale, hermanito, la última vez que tú... ¡No, hermanito, hermanito! ¡No, no, no, no! ¡Me muevo, hermanito, hermanito! ¡No me muevo, no me muevo! Pues tú lo vuelvas. ¡Me estoy cagando, me estoy cagando! ¡Hermenito! Para de cagarte ya ahí. ¡Uh, hermanito, madre mía, piñata! Bueno, bueno, perfecto. Así robamos más silencioso que hacía mucho ruido. ¡Madre mía, cuántos diamantitos tiene el vecino aquí! ¡Dios mío! ¡Hermenito, los cofres están llenos de diamantitos! ¡Mira esto! ¡Me he llevado todo! Vale, ponte la armadura completa, hermanito. Ponte la armadura completa. Venga, vamos a poner la armadura. Venga, perfecto. Pues, hermanito, claro que no te voy a dejar nada. Si soy súper millonario ahora y voy a llevarme todos los cofres del vecino. Venga, rápido, rápido. Nos tenemos que llevar todos los cofres antes de que se haga de día. ¡Piensa! Si tomas mucho, se dará cuenta. Eso es verdad, pero también es que nosotros no podemos ahí... Bueno, en realidad podemos decir que han entrado a robar. Hacemos como que una alarma ha sonado y nosotros de repente nos levantamos. Aunque yo creo que el vecino este es tan tonto que si le ponemos los cofres por aquí no se va a dar cuenta que tenía doble altura los cofres, ¿eh? Puede ser. Venga, le ponemos por aquí un poco. Yo no creo que se dé cuenta este vecino, ¿eh? Vale, vamos a ponerlo aquí. No, no creo. Bueno, pues, hermanito, escucha. Venga, 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 venga. Vámonos a seguir robando a robar por aquí que parece que tiene muchas más cosas, ¿eh? Mira, hermanito. ¡Tiene más! ¡Eh! ¡Qué hermanito que se levante el vecino! ¡Rápido, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Muere. Venga, hermanito, vale, para venir por aquí. ¿Vale? Hermanito, venga, vamos. Oye, hermanito, estás seguro. Hermanito, rápido, vámonos a dormir, vámonos a dormir. El vecino no lo ha visto. No lo ha visto en la ventana, ¿eh? No para de cantar. Tú, que estás loco. ¡Tú, a ver si se calla ya el vecino! ¡Tú, qué pesado! Ya estoy enfocado con el vecino. No para de cantar. Vamos a hablar con él. Vamos a decírselo. Aunque parece que estaba sonámbulo, hermanito. ¿Tú crees que estaba sonámbulo, que estaba durmiendo? Pues sí, yo lo vi que estaba durmiendo. ¿Y tú has conocido a alguien que mientras duerme está... ¡Mabiger! Yo. ¿Tú? ¿Tú cuentas por la noche, en serio? Bueno, pues eres bastante extraño, hermanito. Me da bastante miedo. Bueno, hermanito, pues yo me voy a dormir. Que en un rato se hará de día. Y tenemos que hacer como que nosotros no hemos hecho nada, ¿eh? Eso sí, hermanito, escúchame. Toma, aquí tienes una cama. Me voy a quitar la armadura, ¿vale? Voy a tirar la armadura aquí. Y vamos a poner los bloques. Porque no se puede dar cuenta al vecino de que le hemos robado, ¿vale? Uy, hermanito, que me he quedado aquí atrapado. Vale, vamos a encerrar por aquí. Vale, perfecto. Voy a coger la tierra. Oye, el hermanito se ha quedado ya dormido. Madre mía, vaya sueño tiene este, ¿eh? Bueno, vamos a poner la cama y vamos a dormir profundamente. Nos vamos a tirar un peón en su cara. Bueno, vamos a dormir. Hermanito, ¿por qué me rompe en la cama? Que quería dormir. Porque quería dormir. Pues mira, me he tratado en el medio, pego todo en la cara. Igual es más dios que cuando haces caca. Bueno, es que tenía mucho, mucho ganas de cagar y no hay váter. Hermanito, mira, te diste en el medio espacio y me he tratado acá. Pero no, aquí, aquí, no, aquí no. Allá, te quería ir. En realidad lo hice a propósito. No, 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 hermanito, era broma, era broma. Ahora ha empezado a llover. Hermanito, vámonos debajo de casa. Hermanito, ya para que estén tres calzones. Venga, rápido, vámonos a dormir ya. Anda, venga, venga, venga. Rápido, vámonos a dormir, vámonos a dormir. Venga, hermanito. Hermanito, que el vecino está ahí en la ventana. Oye, que de una manera muy extraña. Bueno, vamos a que mi casa prenda los motores. Bueno, vámonos a dormir, hermanito, vámonos a dormir, venga. ¡Nino, Nino! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué me gritas? ¿Qué? ¡Te me han robado! Uy, ya, pero no gritan más. ¿Qué te ha pasado? Háblenle a normal. ¡Te han robado el dinero! ¿Cómo que te han robado? ¡Tan dinero! Hermanito, guarda ese escudo. Hermanito, guarda ese escudo. Hermanito, guarda ese escudo. Bueno, sí, dinos, vecinos. ¿Qué ha pasado? Mira, aquí, yo tenía más surges. Aquí también, un diamante caído. Mira, mira, mira. ¿Qué te han robado? Si yo veo todos los cofres aquí puestos. Yo los veo igual. ¿Qué es esto? Aquí, faltan huecos. Pero, guau, madre mía, vecino. Uy, es verdad, este cofre está vacío, ¿eh? Bueno, no, hermanito, da igual. Es que es para que suene realista. Bueno. Ah, vale. Bueno. Vale, tío. Bueno, nosotros podemos ir a la policía si quieres. Sí, ¿quieres que vayamos a la policía a denunciarlo? Sí. Bueno, pues vamos a la policía. Venga, hermanito, vámonos a la policía a hablar con ella. Hermanito, vente, rápido. Vente, vente, vente. Vente, vente, le reto la cara. Hermanito, hermanito, vente. Vamos a hacer como que hemos hablado con la policía y nos vamos a vestir de policía nosotros, ¿vale? Venga, venga, hermanito. Vamos a vestir de policía. Esto va a estar gracioso. Uy, hermanito, no tengo skin de policía. Tengo una skin de un negro con capa. Déjame ver yo, tío. Mira, ¿quieres ver mío? A ver. A ver el tuyo, hermanito. Venga, ponte la skin. Pero si es tu skin normal. ¿Qué? ¡No soy puto! ¡Hermanito, no se pone! Ay, qué fringado. Bueno, yo voy a buscarme una skin por aquí chula. A ver, a ver si hay algún, alguna skin guay. A ver, tengo que buscarme una skin que se parezca a policía. Espérate, que está cargando. Porque es que, claro, la skin esta que tengo yo ahora mismo es una persona negra con capa y no creo yo que sirva de mucho. A ver, vamos a ver si carga esta. Hermanito, no puedo mirar. Es que estoy buscando entre mis personajes, pero es que aquí no hay nada. Ah, ahora. A ver, aceptar. Vale, bien. Oye, madre mía, la cantidad de cosas que hay aquí, ¿eh? Vale, aspecto que tiene. Vale, ahora. Hermanito, hermanito. Vale. Vamos a decir que esto es un policía, hermanito. No creo que se vea como un policía. Bueno, vamos a decir que es un policía. Hermanito, ¿tú crees que pueda pasar como un policía? Ah, no. Esta es mi... ¿Cómo? Espérate. Ahora, ¿tú crees que puede ser un policía? Si me pongo el casco. Bueno, primero, este es un poquito pendejo, así que yo creo que sí. Bueno, pero tú tienes una skin muy rara. Cámbiatela, que esa no me gusta. Pero, hermanito, bueno, este. Esa no parece de policía. Eres un gato. Sí, es cierto. Esta. Esa sí. Pareces un policía... Un poco raro, pero policía. Venga, venga, venga. Pero ponte... Ponte algo. Tipo hermadura o algo. ¿Qué hay? Venga, venga. Ahí está. ¡Nino, nino, 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 nino! ¡Policía! ¡La policía! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Uy, vale, vale, vale. Hola, buenas tardes. Somos la policía que nos han llamado por un robo y un secuestro de un niño. ¿Qué dice? Pero, ¿y ese flacucho que va a ser de policía si este es más flaco? Nos han dicho de que aquí ha habido un robo y que además ha habido un secuestro de un niño. No sé si es verdad lo del niño. Podéis avisar, podéis avisar. Vale, ¿y el niño? ¿Qué edad tenía el niño? Pero que yo no sé de qué me estás hablando. ¡Ha sido usted! No, lo tenemos que llevar para comisaría porque por un supuesto de un niño. ¡Que yo no sé! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy sospechoso! ¡Que no sé qué me estáis hablando! No, 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 no. Yo no sé qué estoy diciendo. Muy sospechoso. Muy sospechoso, muy sospechoso. Ponte la armadura completa, anda, comandante, que lo vamos a matar. Venga, venga. Vale, vale. ¡Venga, ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Rápido, ponte! Pero me iba a la cárcel en vez de matarme. Venga, no, te tenemos que matar porque has matado a un niño. Aquí hay pena de muerte. Es decir, si matas a un niño, te tenemos que matar a ti. ¡No te hagas! Venga, rápido. No, que se escapa. ¡Venga, tuve, tuve! Sí, escucha, escucha, escucha. Hermanito, saca TNT de tu bolsillo. Saca tu TNT. Saca TNT. Mientras yo lo distraigo. ¿Tiene que saca TNT? Mientras ahora... Pero no se lo diga. Pero no se lo diga. Pendejo, no se lo diga. Ah, vale. Yo lo distraigo. Eh, le voy a matar y se va a enterar de lo que es bueno. No, que va a salir por el techo. No. No, que va a salir por el techo. Que va a salir por el techo. ¡Rápido, busca! ¡Busca bien! Hermanito, busca bien en el interior, como siempre haces. Da igual, busca. Busca bien. Aquí me quedaré, os mataré. Aquí me quedaré, os mataré. No, 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 no. Se va a enterar, se va a enterar este. A ver, vamos a mirar el cofre. Vale, vamos a comernos una manzana. Vale, rápido. Voy a ver qué hay en el cofre. ¡No, madre mía! ¡Madre mía! A ver, vamos a llevarnos más manzana. Perfecto, nos vamos a poner una manzana por aquí. ¡Hermanito, rápido! ¡Tienes que correr! ¡Ya conseguí! ¡Rápido, rápido! Vale, yo tengo aquí las cosas. Vale, bien. ¡Hermanito, tienes ya la TNT! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido, hermanito! ¡Dame la TNT! ¡Dame la TNT, hermanito! ¿Pero dónde estás? Ahí va. Hermanito, ¿dónde estás? Estoy acá. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¡Acá! Hermanito, dame la TNT ahí. Perfecto. Oye, pero ¿cómo has subido tan rápido? ¡Madre mía! ¿Y para explotar? ¡Hermanito! Ah, verdad, sí, cierto. Toma, toma, toma. Para explotar. Para explotar. Acá tengo. Toma, toma, toma. ¡Venga al lado mío, hermanito! ¡Venga al lado mío! ¡Venga, hermanito! ¡Vamos a poner todo lleno de TNT! ¡Venga! ¡Empezamos! ¡Vale, vale, vale! ¡En 3, 2, 1! ¡Hermanito! ¡Venga! ¡Vamos a explotar la versión! ¡Mitad diamante y mitad oro! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Hermanito! ¡Venga! ¡Hay que darle a explotar ya! ¡Venga! Oye, no tengo más TNT. ¡Hermanito, me has dado muy poca TNT, tío! ¡Qué poca TNT! ¡Dame más TNT! ¡Dame más TNT! ¡Ya tengo otro! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Ahí y ahorita! ¡Hermanito, venga, venga, venga! ¡Tenemos que poner que el vecino de este nos está disparando! ¡Y nos va a matar! ¡Venga! ¡Exploto! ¡En 3, 2, 1! ¡Venga, hermanito! ¡Le voy a dar ya al encendedor! ¡Cataplum! ¡Venga! ¡Vamos rápido, 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 rápido! ¡Madre mía! ¡Está explotando todo! ¡Ah, ya! ¡Venga! ¡Hemos explotado toda la mansión de diamante y oro! ¡Y ha quedado totalmente destruido! ¡Mira todas las riquezas que había ahí! ¡Vamos a llevarnos todo! ¡Que este vecino yo no sabía cómo era tan millonario! ¡Seguramente se dedicaría a algo muy extraño para tener tantos diamantes, eh! ¡Hermanito! ¡No puede ser! ¡Que se ha hecho una base! ¡Vamos a ponernos nuestro skin real! ¡Venga, nos vamos a ponernos nuestro skin real! ¡Oye, vecino! ¡No te vas a enterar! ¡Pero no somos policías! ¡Somos la oveja y mi hermanito Celote! ¡Y vamos a ir a por ti! ¡Venga! ¡Rápido, hermanito! ¡Ponte en el teque! ¡Le vamos a destruir la torre para que baje! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Hermanito, no te... ¡Hermanito, ya no tengo más! ¡Eh! ¡Tu hermanito está en el teque! ¡Ahí está! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Pon, pon, pon! ¡Venga! ¡Venga! ¡Explotamos! ¡Venga! ¡Vamos, hermanito! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está aquí, está aquí! ¡Hay que matarlo! ¡Venga! ¡Lo matamos! ¡Somos dos contra uno! ¡Le rompo la armadura! ¡Ay, no! ¡Que me ha quitado un montón de vida! ¡Que estoy a tres corazones, hermanito! ¡Que estoy a tres corazones! ¡Que estoy a tres corazones, hermanito! ¡Hermanito! ¡No! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Me han matado su propio hermanito! ¡Me han matado! 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 ¡Le mato! ¡Le mato! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ca hay un cofre aquí! ¡Rápido! 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 ¡No! ¡Que estoy a super pocos corazones, hermanito! ¡Se te va a escapar! ¡Venga! ¡Está desnudo! ¡Está desnudo! ¡Venga! ¡Que está súper desnudo! ¡Venga! ¡Pero cómo no lo vamos a poder matar! ¡Pero cómo tiene tanta vida! ¡No sé! ¡No sé! ¡Y eso que está desnudo! ¡Soy Dream! ¡Soy Dream! ¡Lo mato! ¡Lo mato, hermanito! ¡La última vida! ¡Venga! ¡Lo voy a matar yo! ¡Venga! ¡Lo voy a matar yo! ¡Venga! ¡Oye! ¡Pero cómo puede ser que tenga tantos diamantes! ¡Venga! ¡Le quito los últimos! ¡Los últimos! ¡Venga! ¡La armadura! ¡Hay que romperle lo que queda de armadura, hermanito! ¡Venga! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Hermanito! ¡Madre mía! ¡Qué pesado es este vecino, eh! ¡Qué pesado es este vecino! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Lo hemos matado! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ya me se ha hecho vengar! ¡Eh! ¡Qué es esto! ¡Un tsunami de lava! ¡Rápido! ¡Hay que correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hermanito!